¡Suscríbete al canal! ¡Qué dientes más sucios! Acuérdate que después de comer siempre hay que lavarlos. Recuerda todo lo que necesitas para dejar bien limpios tus dientes. Cepillo, pasta de dientes, vaso. Echa la pasta del cepillo, mojándola. Así ya puedes empezar a lavar tus dientes. Primero hay que cepillar los dientes de arriba a abajo. Lava también tus dientes por arriba y por detrás. Limpia tu boca con agua para que no quede pasta de dientes. Limpia el cepillo y vuelve a dejar todo en su sitio. Recuerda que siempre hay que lavarse los dientes después de cualquier cosa que comas. De arriba a abajo, por detrás y por arriba. Acuérdate que si no estás usando el grifo, tienes que cerrarlo. El agua no debes tirar. ¡No! El agua nunca hay que desperdiciar. Estás creciendo mucho, cariño. Con casi cuatro añitos, crezco muy despacito y voy explorando. Soy Caillou. Hay tanto por hacer, cada día aprender. Hazlo conmigo, soy Caillou.